En 2015, Argentina electa un nuevo presidente. La mayoría de las personas estaban sorprendidas de cómo se salió el voto. Pero dijo todo lo contrario a lo que iba a hacer. Hay una cosa muy desembosada de este gobierno, y entiendo que Trump también, de construir su campaña política sobre falacias. Los argentinos se desplazaron en las calles, orgullosos con el tono de la campaña y las políticas que pusieron por el nuevo presidente. Fue mucho como lo que sucedió en los Estados Unidos un año después. Macri intentó una reforma migratoria, Nibiana asumió, en sintonía con lo que estaba pasando con Trump en Estados Unidos. Legitiman violencia contra determinadas minorías. En Estados Unidos las minorías son los negros, las mujeres, los homosexuales. En Argentina estigmatiza y legitima violencia de que en este país no trabaja el que no quiere. Este nuevo gobierno tiene una mirada empresarial, desde lo que es rentable, y no ve a la cultura como algo rentable y como algo valioso. Se empiezan a deshilachar las vinculaciones horizontales y verticales del paño que conforman la sociedad. Lo que hicieron es abandono y estamos haciendo un vaciamiento. Nosotros decidimos ingresar al hotel para que no hagan más ese vaciamiento. Esto estaba todo cerrado, lleno de telaraña, de ratas. Estuvimos nueve meses sin cobrar nada, sino simplemente trabajar y trabajar y trabajar. Los diputados y los senadores no dieron el voto para trabajar. Pero sin embargo el presidente lo vetó. Vamos a apoyar esa lucha, porque somos parte de esa lucha. Hoy no nos toca a nosotros, pero hay un dicho que dice, si tocan a una, tocan a todas. La avanzada del gobierno nos atañen personalmente y nos atraviesan a nosotros, no ya solo como periodistas, como seres humanos. Puentes de trabajo, derechos humanos. Nosotros terminamos siendo como un lugar de identificación para mucha gente y nuestra lucha, nuestra resistencia también, un ejemplo de algo para hacer y para enfrentar esas políticas económicas que había. Tenemos en Tiempo Argentino un claro caso de periodistas empoderados. Ellos decidos, dichos por ellos mismos. Y el ejemplo de resistencia es no resignar la voz. El negocio de la empresa parece en manos de trabajadores que no tendrían que tener una concepción capitalista normal. Deja de ser una propiedad privada, una propiedad colectiva, una propiedad social. La empresa autogestionada rompe ese punto fundamental del capitalismo. Entonces por eso hay un objetivo de destruirla. No, 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 no. Sí. Para Taua, para Taua, para Taua, para Taua, para Taua, para Taua, sean bienvenidas a este civil. Son solo tres, son solo tres, son solo tres, son solo tres, son solo tres. No pasa nada. Anteriores a Macri, que hoy se ven otras cuestiones con las mujeres, pero sobre todo hablar de las mujeres que estaban en su casa. Podemos ser amantes, podemos ser revolucionarias, y además ser madres, y además ser compañeras. Sobre todo en este momento histórico, donde tantas mujeres están siendo atacadas y vapuleadas, más aún la voz se levanta para decir lo que sentimos. El pueblo argentino no es un pueblo sumiso. Acá se va a salir a luchar por los derechos. No se van a resignar derechos en este país y las luchas se van a ejercer de la forma que sea. No se van a resignar derechos en este país. Gracias por ver el video.